Soy Héctor Compeán Becerra, mi Gamer Tag es Desonite, soy de la Ciudad de México y soy jugador profesional de Gears of War. Toda mi familia siempre me ha ayudado mucho, siempre han sido como apoyándome conmigo. La relación con mi mamá, al principio cuando estaba en la adolescencia nos peleábamos mucho, siempre teníamos como discusiones porque era la persona que me decía qué hacer y qué no hacer y siempre teníamos como esas riñas, pero yo sé que siempre lo hizo por mi bien, por querer que hiciera las cosas bien. Crecí en San Juan Teotihuacán, en el Estado de México y de grande me vine a vivir aquí en la Ciudad de México. Cuando bebían Teotihuacán, pues todo era como felicidad allá. Cuando era pequeño no me importaban las cosas que me importan ahorita, como cuando era grande. Todo era como, me pasaba tiempo con mis amigos, con mi familia. Allá en San Juan es como más, es un pueblito, es como puedes hacer muchas cosas allá sin tener que ver a mucha gente o que esté tan peligroso. Toda mi primaria, mi secundaria, se fue allá. Me mudé a la Ciudad de México, fue porque entré a la prepa. Yo cuando me mudé aquí sentí la diferencia, porque cuando estaba en San Juan estaba como todo muy callado y aquí siempre hay ruido, siempre hay gente haciendo algo. Yo siento que la diferencia que hace que aquí en la Ciudad de México los torneos de Gears of War sean súper grandes y súper apasionados. Es que la gente aquí ama el juego, realmente lo ama, le apasiona tener Gears of War, le apasiona el juego, le apasiona todo lo que tenga que ver con Gears. Que el torneo sea aquí en la Ciudad de México, la verdad que a mí, en lo personal, me emociona mucho. Y siento que estar aquí en México, representando a todos ustedes, es un sueño. Cuando estás en Mainstage y toda la gente está gritando tu nombre, sientes una emoción diferente a otros eventos. En ningún otro lugar que no sea aquí en la Ciudad de México, he sentido tanto apoyo. Se transmite la pasión de la gente, te lo transmite a ti, te sientes feliz todo el tiempo y quieres dar lo mejor de ti. Ver a mi familia en las porras y estar ahí con toda la gente, la verdad que se siente súper bien. Se siente que en verdad estás haciendo algo bien, estás haciendo feliz a tu familia por algo que tú amas hacer. Ha habido muchos torneos aquí en México y ningún equipo latinoamericano ha ganado y siento que es momento de dar ese paso. Yo pienso que si hay algún equipo latinoamericano, incluso nosotros si ganamos el torneo, la gente se va a volver loca. Estoy ansioso por jugar y por ganar ese torneo, quiero hacer que toda la gente aquí en México esté orgullosa de nosotros, que un equipo mexicano pudo ganar el torneo, que mi familia esté orgullosa de mí y personalmente quiero ganar un torneo para sentirme bien conmigo mismo. Sé que hay mucha gente apoyándonos, sé que esto es casi imposible, ningún equipo nunca lo ha logrado y nosotros vamos a ser los primeros en dar ese paso y ganar este trofeo. ¡Suscríbete al canal!